Gracias de todo lo que nos está haciendo aquí, porque muchos dicen, ay, no, no están de acuerdo, no, pero yo sí estoy de acuerdo con todo lo que ha hecho por nosotros, y por eso le pido mucho a Dios en oración, que Él lo bendiga, mi Diosito, y que los santos ángeles del cielo lo cuiden, a donde quiera que Él vaya. Ay, una alegría, mi hijo, una alegría, porque ¿sabes qué? Yo ya tengo 80 años, 80 años, cuando nosotros de chamaca vendíamos en el tren, pero cuando el tren ya dejó de transitar nos pusimos tristes, porque ahí nos ganábamos el pan de cada día, vendiendo naranjas, vendiendo gardenias, vendiendo tamales, vendiendo elote, de todo, de todo lo que Dios ponía en él. Por eso estoy muy agradecido con Él, que volvió otra vez el trencito. Si Dios permite y me da licencia, voy a subir al tren. Gracias.